Este joven es Alex Eduardo Chaparro y fue el hombre que le proporcionó el servicio de transporte a Loida a las 2 y 40 de la madrugada de aquel fatídico viernes 27 de mayo de 2011, fecha en que desapareció. Según Alex, propietario de Turismo Express Taboada, una de las empresas de transportes más grandes de la zona, todo fue producto de un accidente debido a una falla en el sensor del acelerador del vehículo, lo que ocasionó que él se bajara del auto en medio de la pista a escasos 3 metros del río Cañete y en mitad de la noche. La verdad es una prueba que yo lo llamo lesionado, que hay muchas cosas que no es pues. Y si sale en el periódico y viene a estar gente dormida, te pichas. Claro, quedas mal. Al final dicen, no, este, o sea para ellos, para no inculparlos, dicen, no, este, está en caso de BRs. Todo es sano, chasquismo que hay se aburre. Hay las cosas que se pula bien. En algún lugar yo tengo mi abogado, me tengo que dejar. Por supuesto, es más. Y mi declaración toda está en la fiscalía. No tenía ningún problema con darme la entrevista. Ya, por eso te digo pues. ¿Por qué tengo que ocultar nada? Ya, entonces... Ya le he dicho ya, ¿no sabe entender o no? Según este hombre, al probar su carro, aceleró, pero inexplicablemente el ruido lo aturdió, retirando por error el pie del pedal del embrague, lo que ocasionó que el vehículo retrocediera rápidamente y se precipite hacia el río. Lo increíble de este caso es que Alex, en vez de intentar auxiliar a la señora Loida, salió del río a cambiarse de ropa y después a pedir ayuda. Pero él, totalmente ileso, vuelvo a repetir, dice que salió después nadando y luego salió corriendo por la pista y fue a cambiarse a la casa de su amante, de una señora que tiene ahí. Ahí se cambió la ropa, se cambió su ropa, tranquilo y sin comunicar a mi, en este caso a mi sobrino, que es el familiar más cercano que tenemos nosotros ahí en Vía Paya. O sea, lo más importante para él fue ir a cambiarse de ropa, ver si su esposa que iba atrás del carro estaba viva o no. Exactamente, señorita. Él lo primero que fue es a cambiarse de ropa sin preocuparse en nada de mi esposa, la situación de mi esposa. Y si él dice que el carro se hubiera ido al río conjuntamente con mi esposa, es lo primero que hubiera muerto, porque es el chofer y hasta la fecha se conoce que lo primero en una volcadura, cuando cae al río, lo primero que fallecen son los chofer y los copilotes, los que están más adelante. Y mi esposa, lo que indica, viajaba atrás. El encuentro entre el esposo de Loida y el chofer no sería nada amistoso. David le reclamaría que diga la verdad sobre lo que a su juicio no se trató de un accidente. Y él es el responsable de la desaparición. ¿Qué tal si en ese momento yo también hubiera muerto? Son cosas de destino, ¿no? Lo único que yo quiero es que tú digas la verdad y tú tienes que decir dónde está mi esposa. Ya va, mira, un año que tú tienes que ponerte en la condición de nosotros. Yo quisiera que tú por lo menos vivas esta angustia solamente dos horas. A ver, ponte mi condición. Escúchame, yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. ¿Qué tal si yo me moría? Escúchame, ya. ¿Qué tal si fuera? No, escucha. ¿Qué tal si fuera al contrario? No, ¿qué tal si fuera al contrario? Yo tengo una esposa y tengo una hijita que tiene dos añitos. ¿Cómo hubiera quedado mi hijita? Es que tú conducías el carro. Son cosas del accidente. Nadie está libre de nada. ¿De inmediato? Señor, yo no soy ningún delincuente. Yo no tengo que ver nada. Yo soy una persona tranquila. Tengo nada, nada que ocultar de lo cierto es lo que es la verdad. Totalmente falso. Entonces lo que yo quiero, nuevamente repito, que tú digas dónde encuentra mi esposa. Porque tú eres el único responsable que a mi esposa la última vez lo has llevado. Con vida. Igual así con vida lo has llevado, tienes que entregarme con vida. Es la pura verdad lo que le estoy diciendo. No tengo más dificultad. Es como ha pasado el accidente, igual como ha pasado. Es lo mismo que me he dicho en la fiscalía y siempre lo diré. Donde vaya, donde me lleve. Es la pura verdad que estoy diciendo. No tengo nada más que decirlo. Gracias. Para David es muy sospechoso que primero este hombre haya olvidado subir uno de los paquetes de su esposa al Station Vago. Y que luego se produjera una falla en el vehículo para terminar cayendo en un río que por aquellos días no solo presentaba un caudal muy bajo, sino que además, como vemos en estas imágenes, difícilmente una persona perdería la vida en un accidente, considerando que la altura que separa la carretera de las aguas del Cañete es muy corta. ¿Qué pasó con el paquete? Yo tengo esta suposición de que mi esposa, seguramente al chofer le ha dicho, ¿sabes qué? Tengo mi paquete, bájalo del ómnibus, pongo el carro para llevarlo a Carania. Pero no fue subido posiblemente porque este señor ya tenía algo planificado en contra de mi esposa. Al igual que el padre de Ciro Castillo Rojo, quien utilizó todos los recursos posibles para encontrar a su hijo en la zona del Colca, en Arequipa, el señor David Cárdenas agotaría todos los recursos que estuvieran a su alcance para encarnarse en el río Cañete en búsqueda de su amada esposa. Con eso, volvemos. ¡Gracias!